Maravilloso La Hora de la Estadera Se acabó Va, se acabó Esto es historia Es historia ¡Va! ¡Va! ¡De pie! ¡En pie! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Eh! ¡Estamos vivos! ¡Estamos de pie! ¡Con más ganas y más fuerza que nunca! ¡Es ahora! ¡Eh! ¡Vale mucho más el hombre que se levanta que el que nunca ha caído! ¡Suscríbete al canal!